hola amigos como están espero que estén muy muy bien mi nombre es maricarmin gracias por haber llegado a otro vídeo más bueno el día de hoy les voy a llevar conmigo unos esquites espero que así sea espero que estén súper deliciosos y bueno este ya había grabado un vídeo anteriormente pero cuando llegué al lugar me dijeron que ya no había y era súper temprano entonces hoy prefería hacerlo más temprano para poder alcanzar vamos a probar esos sabrosos esquites a ver qué tal están ya saben mi foco de beso en bici tengo que ir cuidadosamente para que no vaya a pasar algún accidente entonces miren la hermosa está muy hermosa para salir de verdad o sea por cierto los esquites, elotes, batitas, todo eso me fascina o sea los esquites siento que no hay algo más rico que los esquites o los elotitos pero como tengo un ferrito entre mis dientes no puedo masticar elotes entonces tiene que ser el esquite que no le quita nada especial nada más de andarlo mordiendo pero es muy delicioso me fascina con los esquites podría casarme con los esquites por cierto amigos se me olvidaba comentarles que el lugar está ubicado en Centroscope Para los que viven en la Ciudad de México es la línea del Metrobús, está súper cerca, es dirección Tacubaya me parece o Etiopía, algo así. Muy bien, muy bien, no sé andar en Metrobús, entonces es una paradox de las estaciones, pero se llama Centroscope. Y nos vamos a incorporar al Metrobús que es un poquito más viable para nosotros, los ciclistas, entonces pues vamos a ver. Si ven mucho destello en mi teléfono es por pantalos de la Ciudad. Sí amigos, pero miren, chequense que ya hay hasta fila ahí, no le pongo el zoom porque se ve muy feo, pero ya hay fila para los zolotitos. Ya estamos aquí, pues vamos a probarlos. Ahora sí, apágate. Y vamos a desmontar las luces porque ya saben que estamos en un barrio no tan fino. Ahora sí, vámonos. Vean nada más, se ve delicioso. Hola, ¿de qué tienes? Estoy dando costilla y pollo. ¿Este pica mucho? No, porque se me va a dar el color. Ah, dame uno de costilla, por favor. Uy, se ve muy rico. Mayonesa, ¿qué es el chile? Por favor, con todo. De los dos, por favor. Para llevar, para ir comiendo. Para ir comiendo, por favor. Amigos, 45 pesitos por este vaso. La verdad es que vale la pena. Vamos a probar esta delicia. Ahí está mi bebé. Vamos a alimentarnos un poquito. En serio, amigos, vale la pena. Vale la pena consumirlo. Están muy sabrosos. Está súper cerca. Les comento, está en Centro Scope. Es la línea del Metrobús. Vale la pena 45 pesitos por un vaso así. Es como medio, medio litro, medio kilo, como quieran verlo. Está súper, súper rico. Me dicen que hay de camarón, me dicen que hay de tuétano, de patitas, de mollejas. Entonces, tienen una gran variedad. No sé exactamente cuántos sabores tengan, te manejen. Pues igual le hice su día de suerte para encontrar el de su preferencia. No olviden ponerme en los comentarios si los probaron, qué tal estaban. Así culminamos el día de hoy con estos sabrosos esquites y mi bicicleta. Les agradezco mucho por haberse quedado a ver este video hasta el final. Nos estamos viendo aquí con otro video más. Cuídate mucho. Te mando un beso esquitoso. Bye. Bye.